...de semana por los y las pibes en la plaza. Desde ya queremos decir que esta represión viene en escalada a nivel nacional. Es una represión orquestada por el Fondo Monetario Internacional y muy atinte que se ponen los gobiernos de cada una de las provincias, llevando a cabo todo lo que es las represiones en los barrios, a las juventudes, a las mujeres, a las organizaciones sociales. Por eso creemos necesario, desde la agrupación de mujeres pan y rosas, impulsar una gran coordinadora antirepresiva para evitar todos estos hechos, para organizarnos todos y todas. Como así también, compañeras y compañeras, reforzar que el arte no es delito. El arte no es delito para que las juventudes gocen del pleno derecho a divertirse. Muchas gracias. Bueno, se está haciendo el cierre acá en la Marcha de la Borra. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por invitarnos acá, los compañeros de otras organizaciones. Nosotros participamos porque creemos que es importante reivindicar el trabajo que hacen todas las juventudes de nuestros barrios. Y esto que sucedió en la plaza hace unos días es la representación de lo que la policía hace todos los días en los barrios, en nuestras barriadas. Sucede todo el tiempo. Los pibes no pueden llegar al centro. Y cuando llegan pasa esto. La policía sí nos reprime. Gracias, compañeros. Vamos a luchar y a seguir juntándonos para que este acto policial deje de suceder. Gracias. Hola, buenas tardes, compañeros. Soy del Movimiento al Socialismo. En primer lugar, lo que tenemos que decir que lo que ocurrió el otro día acá en la plaza fue muy grave, es un hecho muy grave que viene hace un tiempo ya la policía con orden del gobierno de la provincia. Por más que el gobernador diga claramente que no estuvo acá, pero sí es la responsabilidad política. En primer lugar. Segundo, la responsabilidad política del jefe de seguridad Anastasi y del jefe de la policía Neira. Hace unos meses estuvo la marcha por Guadalupe. Muchos de nosotros estuvimos en esa marcha y la familia reclamó. Y muchos puntanos marcharon con la familia, acompañándola. Y el reclamo fue esas renuncias. Y inclusive le prometieron a la familia. Y hoy viene, no solamente está la represión en los barrios, la persecución y la criminalización de los movimientos sociales y de los trabajadores. También está la represión a estos jóvenes que no se pueden expresar en una plaza. Y así en todas las plazas de los barrios, compañeros. Hoy estamos sufriendo no solamente esto, sino también un plan de ajuste del FMI que el gobierno de Massa y de Cristina nos están aplicando, compañeros. Ellos vienen para reprimir las luchas. Por algo están en todos lados y aparece la policía. Yo creo que hoy, hoy más que nunca, tenemos que ejercer esa unidad entre trabajadores ocupados, desocupados, para enfrentar todo este tipo de problemas junto a los jóvenes, compañeros. Los jóvenes. Mañana van a hacer ellos una juntada. Y bueno, los que puedan venir, que vengan. Porque es momento de juntar y unirse. Por eso mismo, yo creo que el principal reclamo, todos los caminos conducen a la renuncia del jefe de seguridad Anastasi y del jefe de la policía como primeros responsables. Pero nunca se olviden que la responsabilidad política es de las fuerzas de seguridad y las provincias del gobernador. Así que, por lo tanto, compañeros, yo saludo esta movilización y yo creo que acá hay que sentarse a hablar para que empiece a ser una mesa permanente para que empecemos a defender cada uno de los casos de exceso de parte de la policía y de las fuerzas de represión. Muchas gracias, compañeros. Y un saludo para todos. Bueno, Kumpas, ya para ir cerrando esta movilización, entendamos esta cuestión importante, específica de entender que hoy lo que pasó en la Plaza Pringles no fue un hecho aislado, sino que es una situación que viene sucediendo en la provincia de San Luis desde hace ya muchos años. Y desde que sumió Anastasi, recrudeció, recrudeció un montón y no se hace cargo. La primera declaración que Anastasi hizo en lo sucedido después de la plaza fue decir que el gobierno no reprimía. Nosotros sabemos que el gobierno sí reprime y reprime todos los días en todos los barrios porque lo vivimos con nuestros compañeros y compañeras. Pero además, no hay que olvidarse de recordar que está el caso de Florencia Magalí Morales quien fue detenida en pandemia y terminó asesinada en una comisaría. Así como también terminó asesinado Franco Maranguello, como tampoco aparece Guadalupe y el Estado no hace nada. El Estado es responsable. Y quienes hoy conducen el Estado no se quieren hacer cargo. En las palabras del gobernador el día de anoche decía que les pedía perdón a los jóvenes. Los jóvenes no necesitamos el perdón del gobernador. No queremos el perdón del gobernador. Lo que nosotros queremos es poder transitar en los espacios públicos de una manera tranquila, poder estar, poder hacer propio nuestros espacios. Pero además necesitamos específicamente que nos consideren un sector más que tiene una visión, que quiere construir un futuro, que tiene posibilidades, que quiere saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Porque hoy la Argentina de hoy, el San Luis de hoy, no nos da posibilidades. Entonces en el marco de eso ese es nuestro reclamo fuerte. Pero además exigimos la renuncia del ministro Anastasi. Porque bajo su gestión han sucedido todas estas atrocidades. Y él debe ser responsable. El gobernador de la provincia debe apartar al ministro Anastasi. Además, también cabe destacar la situación que hoy atravesamos las juventudes. Que no necesitamos, Pablo. Lo que necesitamos es contención. Lo que necesitamos es que nos acompañen y que nos apoyen en nuestros proyectos de vida. Entonces, por eso le exigimos al gobierno de la provincia la renuncia del ministro Anastasi. Además de eso, le sugerimos específicamente a todos los demás espacios seguir trabajando en conjunto. Celebramos este espacio, celebramos la unidad, más allá de la diferencia, porque entendemos que hay que construir un San Luis más justo, más igualitario para todos y todas. ¡Viva la juventud! Y a seguir luchando, compañeros y compañeras. Gracias. Vamos a seguir la señal de la marcha de la boda con los diferentes... ¡Luta! 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 ¡Luta!